¡Ven y va, ven y va, ven y va! ¡Ven y va, ven y va, ven y va! ¡Ven y va, ven y va, ven y va, ven y va! ¡Ven y va, ven y va, ven y va, ven y va! ¡Ven y va, ven y va, ven y va, ven y va! ¡Ven y va! ¡Ven y va!